La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres de 18 y 22 años de edad como presuntos responsables de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego o defensa personal. Los procesados fueron capturados por la Policía Nacional la madrugada del 25 de octubre, cuando se movilizaban en una motocicleta por el occidente de Medellín y portaban una maleta con extremidades de cuerpo humano. Las labores de Policía Judicial permitieron ubicar un inmueble en el barrio del Socorro de la Comuna 13 de Medellín, donde fue hallada otra maleta y en su interior el resto del cuerpo. La víctima fue identificada como Dayan Arley Suárez Bolaños, uno de los procesados. También deberá responder por el delito de fuga de presos, pues al momento de los hechos se encontraba cumpliendo una condena de cinco años de prisión domiciliaria por el punible de porte ilegal de armas de fuego. Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados por un fiscal de la redacción inmediata de Medellín. La Fiscalía continúa hablando con resultados.